Vanesa Guzmán anuncia su separación de Huberto Bondoni. Ella menciona, hemos tomado rumbos diferentes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La actriz Vanesa Guzmán confirmó su separación de su marido, con quien ha estado más de 13 años. Guzmán compartió en su cuenta de Instagram las verdaderas razones acerca de su separación, además de que aclaró los rumores acerca de esto. Y es que este martes la revista TV Notas había publicado una supuesta historia, en la que Vanesa mencionaba que ella ya estaba harta de los maltratos por parte de su expareja. Al inicio de su mensaje la actriz mencionó, Deseando que tengan un bonito día, me permito enviar este comunicado, con el fin de desmentir categóricamente las acusaciones y supuestos motivos de mi separación con Huberto. Ella agrega que desde hace un tiempo sí existía una separación con él, pero aclaró que esta separación se dio en medio del respeto. Ella dijo que la separación se dio con todo el cariño, además de que deben de cuidar al hijo que tienen. Según la revista, la actriz y el actor uruguayo tenían varios problemas, esto por sus proyectos laborales, pero de igual manera la actriz se refirió a estos rumores. Ella mencionó que ambos iban a tomar un camino profesional distinto, pero que de todas maneras ellos seguirán apoyándose el uno al otro, esto con la única premisa de proteger el futuro de su hijo. De igual manera, la actriz también pidió respeto hacia su familia, mencionando que ella no va a volver a hablar del asunto. Ella agregó que siempre se ha mantenido al margen de especulaciones y calumnias, por lo cual esta iba a ser la única manera en la que se iban a saber las cosas, y la única vez que se iban a saber de esto. Ella aclaró que se hacía responsable únicamente de las palabras que salían de su boca, de sus redes sociales propias de ella, no de otras cosas que dijera todo el mundo. Como ya lo sabes, esta publicación ya la dio Vanessa, pero obviamente falta el otro lado de la moneda. Y es que Huberto no ha dicho nada en sus redes sociales, yo ya estoy muriéndome de ansias de saber qué es lo que dice él. Guzmán y Bondoni compartieron créditos en una serie llamada Amor Mío, y en noviembre de 2006 se casaron por lo civil. Para 2008 ya había nacido su hijo Huberto, y es que hace ya tres años se hablaba acerca de esta separación. De hecho, Bondoni había asegurado que ellos ya dormían en camas diferentes. Pero en un accidente automovilístico en el que fue resultado bastante herido el actor, pues esto fue como que motivo para que se dieran una nueva oportunidad. Y es que después de un tiempo ausente de la televisión, Vanessa volvió el año pasado y con un rotundo éxito a Soltero con Hijas, una producción en la que compartió créditos con Irina Baeva y Gabriel Soto. De hecho, se dice que este proyecto fue el que Bondoni criticó fuertemente, lo cual desató el enojo tremendo de Vanessa, además de que ella dio una respuesta fuerte en redes sociales, que después de la nada borró. Además de su relación con Bondoni, Vanessa ya tenía un hijo, esto gracias a la relación que tuvo con el también actor Eduardo Rodríguez, con quien estuvo a casi inicios de su carrera. Y es que tras darse a conocer el comunicado, inmediatamente recibió miles y miles de comentarios y likes. Si por algo es reconocida Vanessa, es que simplemente le gusta mantener su vida privada, privada. Ella cuida mucho este aspecto desde hace muchísimos años. Es por eso que la guapa actriz yo creo que pensó ya. Si alguien tiene que informar acerca de mi divorcio, tengo que ser yo. Yo tengo que darles la noticia. Como fueron las cosas. Obviamente las revistas así son, venden eso, venden el morbo al decir, es que le pegó, es que la engañó, es que mil cosas. Pero a final de cuentas ella tiene la razón y ella sabe exactamente lo que pasó. Pero como te digo, falta saber el otro lado de la moneda y a mí me interesa mucho conocerla. Y es que no sé, yo siento que estamos acostumbrados a ver a parejas subir fotos juntos en redes sociales. Si tú te metes al Instagram de Vanessa, la verdad es que no hay ni una sola foto con su ex marido. No sé si de plano nunca subió fotos con él, por lo mismo de que cuida mucho su vida privada, o si de plano un día agarró y las borró todas. Por otro lado, el Instagram de Huberto está algo raro. Yo veo pues algunas imágenes de él, pero siento como que si la cuenta fuera de un niño chiquito y sube cualquier cosa, nada más se lo burro. No sé, con eso de que hay imágenes de Pinocho, un ratón, mafalda, calaveras y alguno que otro animalito, pues no sé, sí se me hace raro. Como que no se me hace el de un actor uruguayo de tal calibre. Pero bueno, cada quien su Instagram, cada quien las cosas que sube. Por una parte, yo creo que la decisión de Vanessa de ella misma contar lo que realmente pasó, fue una decisión súper madura y muy inteligente. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de Vanessa y su ahora ex marido. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.